Y los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados se han incrementado en las últimas semanas en Georgia y otros estados del país. Esto debido a que son muchas de las localidades que implementan acuerdos federales con el Servicio de Migración y Aduanas como este, el 287G, que le permite a los carceleros abrir procesos de deportación a personas que han sido detenidas por cualquier delito. Y en los últimos días hemos recibido quejas de familias que pagaron a fianzas de sus seres queridos, a pesar de ello no fueron liberados. Consultamos al respecto a varios abogados expertos en inmigración para que nos comenten al respecto si es conveniente o no pagar la fianza de un detenido luego de que ha sido procesado con hall de inmigración. Esto fue lo que nos respondieron. Si es algo de solamente una violación de tránsito, si es manejar sin licencia, normalmente siempre recomiendo que se pague lo más rápido posible porque hay una posibilidad de que inmigración no llegue a tiempo a buscar a esa persona si se paga la fianza y puedan salir y evitarse cualquier problema con inmigración a ese momento. Si es solamente por no licencia o alguna violación de tránsito, casi siempre digo que se pague de una vez. Si es por cualquier otra cosa, si es por violencia doméstica, si es por DUI, siempre recomiendo que tengan un abogado que lleve casos criminales, que revise el caso y hablen con un abogado de inmigración antes de pagar esa fianza porque queremos ver qué es lo que va a pasar y si tiene buenas posibilidades de pelear su caso en la corte criminal. Si tiene buenas probabilidades, entonces es mejor que se espere el tiempo necesario en la cárcel criminal mientras se espera el proceso. Ya si cuando llegue a manos de inmigración ya tenemos un caso que le han quitado el cargo o lo han encontrado no culpable de haber cometido un crimen y es mucho más fácil para un abogado de inmigración sacar a una persona sin crímenes de la cárcel de inmigración. Hay muchas cosas que hay que considerar cuando pasa esto. Uno es considerar si esa cárcel es una 287G y si la persona ya tiene un hold o una retención de inmigración. Si es que ya la tiene la persona, como aquí en Wynette, lo que miramos es que casi la mayoría de personas tienen un hold de inmigración, depende de la familia y depende de muchos factores. Depende también de qué crimen la persona fue arrestada. Vamos a tomar lo que más pasa que es una no licencia. Si es la primera no licencia, la persona tiene por ley pasar 48 horas en cárcel. Si tú no pagas la fianza y te quedas ahí 48 horas, técnicamente el sistema lo toma como que ya pagaste la fianza e inmigración toma el caso. Ahora, la segunda, tercera no licencia es más tiempo en cárcel. La segunda usualmente son 10 días, la tercera son 30 días y la cuarta ya puede ser hasta una felonía si pasa en el mismo condado. Entonces, si queremos agilizar el proceso, es bueno pagar la fianza para que inmigración tome de inmediato el caso. Ahora, lo que tienen que saber las personas y la familia es que ese dinero se queda ahí hasta que ese caso criminal se cierre. ¿Qué significa esto? Si la persona es deportada, necesitan tomar acción en el caso, en el sentido que necesitan tomar un abogado para que les pueda cerrar el caso ya con la información de hojas de deportación o documentos que muestra si la persona fue deportada para cerrar el caso criminal y ese dinero se pueda devolver. Yo creo que depende de cada caso. En ciertos casos vale la pena pagar la fianza, en ciertos casos que no. Todo depende porque el punto de pagar una fianza si se lleva a un hall de inmigración es para acelerar el proceso para que lo pasen con inmigración a la persona. Pagando la fianza no deja que salga la persona, pero todo depende de qué tipo de perspectiva tenemos. Mucha gente piensa, te tengo un hall de inmigración y ya no se puede pelear el caso. Muchas veces sí es cierto, no tienes ninguna familia acá, tal vez tienes un riesgo criminal que no es muy bueno, tal vez no vale, ya tienes un hall de inmigración y no se puede hacer mucho. Pero muchas veces que la persona califica para un beneficio inmigratorio. Entonces sí se puede hacer algo. Entonces depende del caso. Lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado de inmigración y criminalista que le pueda decir, mira, tal vez si se vale la pena pagar una fianza. Mira, cuando viene un caso de no licencia, si es el primer caso de no licencia, tal vez no valga la pena pagar la fianza. Normalmente lo que hacen es que le dan crédito por el tiempo que han servido en la cárcel y ya lo pasan con inmigración. Entonces uno se puede ahorrar ahí 700 a 1,000 dólares que puede ser más usado para conseguir una fianza inmigratoria. Hay otros casos que pueden tomar semanas para ver un juez en el lado criminal. En esos casos se quiere pagar una fianza en muchas circunstancias si ese delito no le afecta para un beneficio inmigratorio. Entonces, honestamente tiene mucho que ver con qué tipo de caso es y si se debe pagar la fianza, sí o no. Antes de darle consejo a mis clientes, primero le pregunto, ¿por qué está detenido? Si es detenido, tiene fianza por manejar sin licencia y está en Gwinnett o CAV, los condados comunes donde arrestan gente por manejar sin licencia y siendo latinos, lo que recomiendo es que paguen la fianza de inmediato. ICE está ahí en el cárcel. ICE físicamente está en CAV y Gwinnett. Entonces, pagándolo, no pagándolo, te van a hablar de todo modo. Entonces, pagándolo y así será procesado más rápido por ICE porque al pagar la fianza es cuando empieza el hold. El hold no empieza hasta que ha pagado la fianza o ha gastado el tiempo requerido por ley en el cárcel. Entonces, no pagando la fianza inmediatamente quiere decir que, ok, voy a gastar dos días en el cárcel o más, si es otro crimen, y de ahí empezará el hold. Entonces, pagá el hold. En otros casos, sí es un crimen horrible, algo que, tal vez, vas a ser deportado seguramente. Pensamos en eso. Hablamos con los abogados de leyes criminales. Si no tiene defensa al cargo, tal vez pague el pago, ICE le llevará y será deportado antes de que tendrás los cargos. Pero si es algo en lo cual había mucha prensa, tal vez no pagues la fianza, porque si lo paga la fianza, ICE te va a decir, oh, no, tú vas a quedar allí con ellos hasta que resuelves los cargos. Entonces, muchas veces decimos, casi todo el tiempo, pague la fianza. Pero lo que hemos visto es que algunos colados están negando de tomar o diciendo, no, 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 no me pague la fianza porque ICE se va a llevar. Y no entiendo esto porque, primero, bajo la ley tienen que aceptar su fianza. A veces tienen que enforzarlo o pedir un supervisor. Pero lo que ellos están haciendo es demorando, ICE viniendo. Tal vez está un condado lejos de aquí y ICE solamente viene una vez a la semana. Entonces, por no pagar, ¿qué pasa? Ya te da tiempo para ICE para recogerte. Porque si ellos no vienen en 48 horas, tienen que soltarlo inmediatamente. Entonces, la práctica mejor siempre, casi siempre, es llevar la fianza inmediatamente e insistir que lo tomen. Y esta fue la opinión profesional de varios expertos de inmigración con CEN Atlanta. Cada persona es libre de decidir si paga o no la fianza de algún ser querido que esté recluido en una prisión como esta. Se sabe de que lo que tiene el rol de inmigración es muy probable que sean trasladados a centros de detenciones de ICE en donde dependería de un juez federal y prácticamente del mismo gobierno de Estados Unidos concederle una libertad bajo fianza o no. Fianzas que suelen ser extremadamente altas, como ya nos dijeron algunos de los expertos. Vamos a seguir dando cobertura a esta situación que está quejando mucho a nuestra comunidad, no solo en Georgia, sino en otros estados del país. Reportando desde el condado de Winnet, Mario Guevara, para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.